Mucha atención, amigo televidente, esto es información de última hora y es que vamos a establecer contacto con el periodista Alfredo Mendoza, porque imagínese usted, lograron detener a dos sujetos que se dedicaban, se levantaban muy temprano, pero no para trabajar, sino para robar a las personas que a diario se levantan para ganarse el ingreso y llevar la comida a sus hogares. Bueno, luego de varias denuncias y tras un operativo de seguridad y vigilancia se logró detener a estos dos sujetos sobre la calzada Roosevelt, pero vamos con los detalles, así que nos comunicamos directamente ya con Alfredo Mendoza, quien está en el punto y nos tiene la información de esto que está en desarrollo. Alfredo, nos enlazamos contigo rápidamente, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigos televidentes, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, tenemos ya una actualización informativa y de última hora, y es que Policía Nacional Civil en conjunto con Policía Municipal de Tránsito de Misco han capturado a dos presuntos asaltantes, luego de que bajaran de una unidad de transporte, un pasajero da el aviso a los uniformados, y posteriormente le dan seguimiento a dos hombres que se encuentran acá en este lugar, novena avenida Calzada Roosevelt, zona 11 de la ciudad de Guatemala. Vean ustedes, estas personas pues ya fueron copadas y pues se encuentran prácticamente tendidos sobre una acera. Al revisar las pertenencias que portaban, pues se dan cuenta que en efecto se tratan de teléfonos celulares recién robados, asimismo algunas billeteras, dinero en efectivo, algunas mochilas, y es que precisamente esta situación surge luego de una denuncia por parte de usuarios de una unidad de transporte extraurbana procedente de Santiago Zacatepeque hacia la ciudad de Guatemala. Justo a inmediación desde la Calzada Roosevelt, estos sujetos abordan esta unidad de transporte y bajan en la 12 avenida de la Calzada Roosevelt. Posteriormente, una persona valientemente, uno de los pasajeros que fue afectado por este asalto, les da seguimiento y le avisa a los agentes policiales para que les den captura. De hecho, aquí se encuentra la parte pidiente conmigo, es una persona que está cuidando su identidad por temor a algunas represalias, sin embargo, nos va a narrar todo lo que ocurrió en este asalto al bus. Señor, muy buenos días, mucho gusto. ¿Es usted quien está prácticamente denunciando a estas personas como asaltantes del bus extraurbano? Afirma, así es, señor periodista, buenos días. Fíjese que venía el bus de María Luisa y dos delincuentes subieron por la Calzada Roosevelt y empezaron a asaltar con cuchillo y armas de fuego. Entonces, ahorita, inmediatamente, al bajar a la camioneta, le dieron persecución a las partes de la Policía Nacional Civil y de Metra. Entonces, ahorita fueron capturados los delincuentes. Muy bien, en este caso, ¿usted era un pasajero? ¿Le despojaron de sus pertenencias? Afirma, así es. Yo venía en la camioneta cuando empezaron a asaltar, entonces, ahí me quitaron mi celular y mi billetera y el dinero que tenía efectivo ahí, a todos nos asaltaron. Claro, muy valientemente, ¿usted se anima a seguirlos y posteriormente a denunciarlos? Pues ahí ya es el trabajo de las autoridades, de que corresponde a la PNC. Señor, estos delincuentes portaban armas blancas, podemos observar acá un cuchillo, pero también nos dicen que portaban armas de fuego. Sí, portaban armas de fuego y cuchillo, entonces, ahí donde el arma de fuego, no sé si a dónde le dejaron tirado, pero ahí está la evidencia de los cuchillos y las pertenencias de los que venían de la camioneta. Muchas gracias, señor, por esta importante información. Esperemos que usted esté bien y, por supuesto, que recupere sus pertenencias. Gracias, muy valiente, señor periodista. Buen día, gracias. Gracias, señor. Es uno de los testimonios de la parte pidiente. Esta persona se encontraba a bordo de esta unidad de transporte extraurbana procedente de Santiago, Zacatepeque. Iba a su lugar de trabajo, ya estaba próximo a bajar de esta unidad de transporte extraurbano. Sin embargo, estos malhechores abordan la unidad de transporte a inmediaciones de la calzada Roosevelt. Posteriormente, desenfundan armas blancas y aseguran que llevaban armas de fuego. Con estas armas amenazan a las personas para despojarlos de sus billeteras, de sus celulares. E incluso acá, en estos indicios, que por supuesto tendrá que analizar el Ministerio Público, se encuentran los celulares, algunas mochilas, llave, dinero en efectivo, producto del asalto que cometieron hace apenas algunos minutos acá sobre la calzada Roosevelt. Bajan sobre la 12 avenida y el pasajero lo sigue indignado por esta situación de asalto y afortunadamente encuentra a uno de los agentes policiales. Me parece que era un policía municipal de Misco. Posteriormente se le ha avisado a Policía Nacional Civil. Los copan en este lugar. Ofrecieron, por supuesto, resistencia. Es por ello que los miran engolpeados a estos delincuentes porque Policía Nacional Civil tuvo que tomar acciones de fuerza para poder remitirlos al orden. Es parte de la actualización informativa que se vive a esta hora de la mañana. Una situación que se ha dado en diferentes sectores. Sin embargo, y afortunadamente, esta mañana se logra capturar a estos delincuentes prácticamente en flagrancia segundos después de que cometieran este hecho armado. No hubo disparos en el interior de la unidad. Sin embargo, sí estaban amenazando para quitarle la vida a las personas que no entregaban sus pertenencias. Voy a indagar un poco más en estos indicios, acercarme lo más que pueda, respetando siempre la escena que ya ha resguardado Policía Nacional Civil, que al menos puedo observar siete teléfonos celulares, el cuchillo, esta arma blanca que se observa acá en el lugar, dinero en efectivo, son billetes de diferentes denominaciones, al menos son cinco, seis billeteras las que se encuentran acá en el lugar y mochilas también que pudieran tener otras pertenencias. Estas personas estaban amenazando con estas armas a los pasajeros, en ese caso provenientes de Santiago Zacatepec, ya acá en la ciudad de Guatemala, sobre la calzada Roosevelt. Afortunadamente, la intervención policial fue oportuna y rápida para capturar a estas personas. No sé si tiene alguna interrogante en el estudio, estamos a la expectativa de que estas personas puedan ser trasladadas hacia el juzgado correspondiente. De igual manera, se enaltece la labor de denuncia que realiza esta persona, en este caso el pasajero que se anima corriendo en riesgo su vida de bajar de la unidad de transporte, seguir a estas personas y posteriormente denunciarlo con los agentes policiales, pues prácticamente lo denuncia con el agente más cercano que encuentra por el sector. Los delincuentes recorrieron alrededor de tres cuadras y media, se bajaron en la novena avenida y aquí, pues se bajaron en la doce avenida, perdón, y aquí estamos en la novena avenida. Una información que se está dando a esta hora de la mañana, completamente en vivo, justo cuando son las seis de la mañana con 29 minutos, acá se tienen retenidas a estas personas a la expectativa de poder trasladarlas ya a los tribunales de justicia. Esa información importante que surge a esta hora de la mañana, dos presuntos delincuentes asaltantes fueron copados por elementos de la Policía Nacional Civil luego de una valiente denuncia por parte de uno de los usuarios que se sentía indignado después de haber perdido su teléfono celular y su billetera, pues le da seguimiento a estos delincuentes cuando bajan de la unidad de transporte e inmediatamente avisa a Policía Nacional Civil y a Policía Municipal que se encontraba acá en ese lugar, pues prácticamente regulando el tráfico, sin embargo, se unen en un trabajo conjunto para poder darle seguimiento, copar y capturar a estas personas que, pues como ustedes lo pueden observar, sí presentan algunos golpes, pero fue porque se resisten a la captura luego de conocer lo que ellos habían realizado. Se está a la expectativa de poder localizar las armas de fuego acá en el lugar, van a tener que inspeccionar este tramo de donde bajaron, pues de la unidad de transporte hacia este punto, son tres cuadras alrededor que se tendrá que indagar en algún tipo de alcantarilla, tal vez pudieron depositar estas armas de fuego porque sí afirman los prácticamente pasajeros y las víctimas del asalto que sí portaban armas de fuego a estas personas y fue en ese entonces cuando ellos se doblegaron y tuvieron que dar las pertenencias a estos delincuentes. Es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, junto a mi compañero Luis Raimundo, estamos acá para informarle a usted sobre estas coberturas que se dan en primeras horas y pues enhorabuena también la captura y la eficiencia del trabajo policial, sin embargo se resalta la denuncia de este valiente hombre que baja de la unidad de transporte, siga a los delincuentes y los denuncia. Es la información, el reporte que tengo, regreso al Estudio Central, muy buenos días. Alfredo Mendoza, gracias por la información, ahí tiene usted los datos y es que efectivamente se dice que estos individuos se dedicaban a cometer robos subiendo a esas unidades de transporte colectivo. Según denuncias previas, se podría tratar de unos delincuentes que operaban a diario sobre ese sector de la calzada Roosevelt. Gracias a Dios, se logró detener a estos sujetos que ahora tienen toda la evidencia precisa para poderse enfrentar ante la justicia. Y es que como escuchaba usted el relato, no solo de Alfredo Mendoza, sino de los agentes intervenidos en esta situación, se dice que ellos abordaron la unidad de transporte colectivo fingiendo ser pasajeros. Cuando la camioneta ya iba en curso, ellos empiezan a amedrentar a los pasajeros y a pedirle sus objetos de valor. Una de las personas que iba en el interior de esa unidad de transporte colectivo logra alertar a un policía municipal de la jurisdicción de Misco. Él activa la alerta y en este protocolo interviene la Policía Nacional Civil, copándolos metros más adelante. Por supuesto, los sujetos ahora están ya consignados para enfrentar a la justicia. Y a usted, amigo televidente, también dirá qué podemos hacer ante el caso de un robo. Primero, denunciar ante las autoridades. Y un punto muy importante, por favor, no compre objetos de dudosa procedencia. Quizá ese teléfono celular que se lo están dando más barato, incluso a través de las redes sociales, puede tratarse de un teléfono que fue robado previamente. Por favor, no apoye usted ese comercio donde usted duda de cuál es la procedencia real de un teléfono celular. Hay que recordar que a pesar de que la ley para tratar de disminuir los asaltos y sobre todo el robo de celulares se activó hace algunos años atrás, usted también tiene que tener la responsabilidad como ciudadano de no comprar objetos de dudosa procedencia.